Supuestamente Kuno Baker tiene un romance con el actor Mark Dillon, al ser cuestionado por los medios de comunicación respecto a este tema no dudó en desmentirlo, pero lo hizo con humor. Ojalá, ya estaría de moda, comentó en tono de broma el actor y director de cine Kuno Baker sobre su romance con el actor Mark Dillon. Si fuera uno bisexual, por lo menos tendría dos oportunidades de encontrar el amor. No lo he probado, pero no es lo mío, expresó de manera tajante Kuno Baker, quien además aseguró no tener problema con las personas de la comunidad LGBTTTI, de hecho aseguró que tiene muchos amigos a los cuales adora. Kuno Baker mencionó que no le asombra que inventen este tipo de declaraciones en torno a su vida personal. Me han matado, casado, divorciado, punto que diga que soy gay y está chin asterisco on, hasta está de moda, respondió el actor y director de la película, El Día de la Unión. A mediados de este año, Kuno Baker fue relacionado sentimentalmente con Sherlyn, quien desmintió dicha información al aseverar que solo son muy buenos amigos. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!